El gobierno retirará esta semana los toneles con precursores químicos almacenados en predios de la Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6. La decisión del presidente Otto Pérez Molina se produce un día después de la presentación de un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos que exigía el retiro de los químicos debido al peligro que representan para la salud de los vecinos de la zona 6 capitalina. Manifiesto al magistrado de conciencia que solicita de urgencia la intervención de las autoridades citadas. En virtud de que se corre grave peligro la salud integral de los vecinos de la zona 6 ya que el fin supremo del Estado de Guatemala es organizarse para proteger a la persona y la familia y la realización del bien común propiciando además el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Nosotros como vecinos no solo estamos siendo afectados por tanta contaminación, las grandes nubes que se ven, sino también nuestros hijos están padeciendo enfermedades, pulmonares, respiratorias, alérgicas. El presidente asegura que ya tomó la decisión. Esperamos nosotros que esta semana misma se pueda empezar por lo menos hacerlo. Ya tenemos la autorización de los respectivos tribunales para que se pudiera hacer el traslado y para que se pueda hacer la destrucción también de estos precursores. Los químicos serán quemados en máquinas especiales cedidas por el gobierno de Estados Unidos. El lugar donde se realizará la quema no será divulgado para que los narcotraficantes no intenten recuperar la droga, dijo Pérez. Por una Guatemala en paz, Melani González.